Cientos de salubristas salieron a las calles con una serie de peticiones que van desde incrementos en los presupuestos de los ministerios hasta declarar el Día del Empleado Público. Desde temprana hora y con banderas y pancartas, cientos de salubristas realizaron una manifestación en calles del Centro Histórico Capitalino con un pliego de diversas peticiones. Durante la jornada se cuestionó el bajo presupuesto para el Ministerio de Salud. Al mismo tiempo, los salubristas rechazaron la criminalización de los sindicatos y los pactos colectivos, por lo que piden al Congreso declarar el 27 de junio como el Día del Empleado o Servidor Público. No necesariamente un asueto, lo que queremos es dignificar, que el Congreso de la República nos dignifique, que el Ejecutivo nos dignifique, no prohibiendo la negociación colectiva de la libertad sindical. Petición que será ahora analizada por diputados. Nosotros hemos manifestado que vamos a hacer justamente el análisis con el equipo técnico para poder llevarlo hacia la Comisión de Trabajo y poder presentar una iniciativa en estos términos, a sabiendas de que es el pleno, el soberano y que tendrá la última palabra en este tema. Los salubristas no descartaron volver a las calles si sus demandas no son atendidas. Telediario Información Actual.